¿Tenemos al gordo? Aquí estoy, mi seguido amigo Campechano. ¿Cómo estás? Un placer enorme estar aquí desde Panamá. Aquí en la ciudad de Panamá. Exactamente aquí en... ¿Cómo se llama? Este lindísimo lugar. Colón, zona libre de Colón. Estoy por acá, de verdad, disfrutando y disfrutando escucharte. Bueno, ¿y ahí escuchaste la parodia? No tuve el honor de escucharla porque en ese momento estábamos buscando una tarjeta para recargar pero recordarle a la gente que en Campeche, usted sabe dónde voy a estar todos los viernes a partir de este viernes. ¿Qué pasó? ¿Vas a estar en otra casa ya? ¿No está en Santiago? Vamos a estar en la casa en Complejo Salsa 54 salidas para que usted, mi amigo, que le gusta cantar, usted que le gusta estar con nosotros y que le gusta pasarla diferente sepa que vamos a estar ahí dando premios dando alegría y dando muchísimo entusiasmo el Campeche Ninja y el gordo regalón todos los viernes. Vamos a estar ¿dónde, Campeche? En Salsa 54, por supuesto, en el puro multicentro de San José. Así es y aparte de eso, indicarles que este 26 vamos a estar haciendo en multicentro San José una lindísima animación para que usted la pase con nosotros, la disfrute, la goce y llegue a estar a recibir premios del Campeche Ninja y del gordo regalón. Vamos a tener un premio sorpresa para toda la gente linda que nos haga el honor de estar con nosotros. Esto está 125 metros norte, Campeche de la Plaza de la Cultura. Por supuesto. Así es, ¿verdad? Ahí del reloj. Ahí vamos a estar haciendo un lindísimo programa. Del reloj que hay ahí, hacia la izquierda. Así es, ahí vamos a estar haciendo un lindísimo programa con todos los condóminos y con la participación tuya y del maco José Torres en los controles. La verdad que es un honor estar con todos ustedes aquí desde Panamá. Y cuénteme, Campeche, que ya está llamando la gente para ganarse la segunda mesa de futbolín que vamos a estar entregando la primera en Santiamén este viernes que es la última animación que van a estar haciendo y vamos a estar entregando nada menos y nada más que la primera mesa de futbolín que se la ganó el distinguido amigo de Alajuela. Ah, por supuesto que sí. 22, 22, 23, 23 para que participe en la rifa de un futbolín valorado en 250 mil colones o puede mandar mensajes también al 8986-9731 acá con el Campeche Nica le guarda sus mensajes acá y lo ponemos en agenda donde llevamos toda la gente que está participando en la rifa de un futbolín. ¿Cómo te fue con esa parodia que te tocó cantarle? Ay, la parodia... La parodia estuvo buenísima porque de camino un compañero taxista me pasó otros datos importantes que ya están saliendo también en las noticias lo que pasó con Juan Gabriel Guzmán que lo grabaron según en el camerino ahí un audio donde sale diciéndole perras y un poco de barbaridades a los compañeros de él que el penal iba a cantar el gulano que me olvidaría si hubo sultano o sea, muchas cosas raras que supuestamente hasta lo quieren sacar del equipo después de esas habladas. Así es. Ahí sale una hablada donde dice que también invitan al técnico a tomar vinito a la casa o sea, que dice que los otros amigos de lo que son son unos sapos Bueno, importante Campeche recordarles que todas estas parodias van a estar enfaranduleando con el gordo para que usted pueda estar con nosotros y ya vamos a tener esta última parodia del día lunes porque mi amigo Malo Porras vaya el saludo maldito ¿Cómo está mi amigo Malo Porras? Hola, hola buenas tardes mi estimado gordito qué placer de escucharlo oiga, me contaron que usted está pasando muy bien allá por los territorios de la hermana república panameña así es y de verdad maldito esperando que vos me hagas el honor de mandarle el programa la semana pasada para que ya lo tengamos todo listo en nuestra página de Facebook ¿Qué te parece maldito? Claro que sí con mucho gusto inmediatamente gordo de verdad que es un honor tenerles a ustedes todas esas parodias que el señor Campeche les hace